Los Enamorados de San Roque Una rica y joven pareja de enamorados españoles que recientemente se habían casado escogieron para vivir, el barrio minero de San Roque. En una de las casas que se encuentra donde se unen las calles de Galarce y depósitos ante la incertidumbre que en esos momentos se vivía la ciudad de Guanajuato. Ambos creyeron oportuno ocultarse en una habitación cuyos accesos quedarían tapados sólidamente, de tal suerte que nadie sospechará de su existencia. La idea, en su origen, no era descabellada, pero el destino con su mano siniestra se encargó de convertir el idilio en un drama macabro. Llegado el 28 de septiembre, las cosas se pusieron color de hormiga. De una tienda de combustibles establecida en la calle que está a espaldas del Templo de San Roque, el Pipila se aprovisionó de los medios que le servirían para incendiar la puerta de la Alhondiga. Una vez que sucedió esto fue incontenible el caos que se dio a lo largo y ancho de la ciudad. Atemorizados por esta explosión de barbarie, los esposos ordenaron a su fiel sirviente que tapara de inmediato las ventanas y la puerta de la habitación, en la que ellos permanecerían mientras disminuía la turbulencia. Al mismo tiempo recomendaron al mozo que los mantuviera al tanto de los sucesos y que los proveyera de alimento por un boquete abierto para tal efecto. Todos sabemos que el viento de aquella contienda terminó con la vida de muchos. Inocentes y culpables, justos e injustos. Desgraciadamente para el mismo matrimonio, que nublado por el amor apenas paladeaba de las mieles de sus recientes nupcias, el sirviente de Marras cayó muerto de una pedrada en la frente días después. No logramos imaginar el dolor de esa lenta agonía compartida, sed y hambre, desesperación y frío, y al final inanición y muerte. ¿Quién antes, quién después? Nunca lo sabremos. Lo único que podemos referir es que muchos años después, al tiempo que los nuevos propietarios efectuaban una reparación en la casa, dos garudos albañiles detectaron el muro falso. Con avidez y entusiasmo, y con un poquito de temor, en un dos por tres derrumbaron parte de la pared para iluminar la habitación, lo suficiente para que ambos pudieran asomarse. De inmediato encendieron una lámpara de aceite. De las que se auxiliaron para iluminar la habitación. Al frío del lugar se añadió el frío provocado por la macabra escena que tenían frente a los ojos. En una mesa de allá va la descarnada osamenta del que fuera un apuesto galán, cubierta por una cobija y reclinada de bruces. Junto a él, el cadáver de ella, también descarnado, estaba recostado sobre la cama. Los albañiles se quedaron mudos y de una sola pieza, ya que también detectaron alguna caja de caudales y varias alhajas esparcidas en el suelo. Sin embargo, la visión no duró demasiado. Todo, toditito lo que había en la habitación, comenzó a desintegrarse de modo inexplicable, misteriosamente, hasta quedar reducido a polvo en unos cuantos minutos.